La China Suárez compartió los chats Rodolfo Lamboglia, su nuevo novio. La China Suárez se cansó que le estén inventando novios, es por eso que esta vez no solo realizó un destargo, sino que presentó pruebas que no está en pareja con Rodolfo Lamboglia. En sus redes sociales mostró los chats con el hombre de 46 años. Cabe recordar que la información llegó por parte de Guillermo Coppola, quien había dicho que el nuevo chongo de la actriz tenía 60 años. Ella salió al cruce rápidamente, en donde lo acusó de inventar y ensuciar su imagen. Aunque Janina Latorre apoyó la versión del representante y dio datos sobre el nuevo escándalo de la cantante. Tiene 46 años, es súper buen mozo. Se llama Rodolfo Lamboglia, es mega millonario. Es amigo de Pico Mónaco y tiene dos productoras en Miami, con las que la China filmó una película en Uruguay. Empezaron a salir en octubre en Qatar. Él habla de ella como una mujer libre. Lo que pasa en Qatar queda en Qatar. Después se volvieron a ver en Montevideo, contó la angelita. Y agregó, en el verano Thomas se enteró, encontró las pruebas y ahí la deja. En Miami me cuentan que este se está acostando con la China. Estuvo el fin de semana en Miami parando en su casa. Ella no quería que nadie la viera públicamente. Él le cuenta a sus amigos. En las historias de Instagram, compartió un video en donde responde a los rumores de manera irónica. Dice Rodolfo que está indignado porque le dieron como 20 años más y es bastante más joven. Yo sé que es bastante difícil verme soltera y raro, pero es así, por ahora completamente sola. Además, mostró capturas de las conversaciones de WhatsApp que tuvo con él luego de que se conociera la información de Janina Latorre. Vol, si inventan que estoy de novio con vos, me espantas todas las candidatas. Sostuvo Rodolfo. Estás solo y con ganas de conocer gente, sumó Eugenia. Gracias. 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 Gracias.